la fase de evaluación y hallazgos. Es la evaluación de eficiencia laboral. En esta tarea debemos investigar y determinar sobre los periodos específicos de pérdida de productividad que se haya experimentado debido a horas extras, cambios en resecuencia, lo que llamamos y sequence de movilización y removilización. Esto obviamente se sucede. Debemos configurar el valor de un análisis comparativo para estos periodos en los cuales la productividad puede ser catalogada como normal. La pérdida de productividad es un poco difícil de demostrar, pero existen varios métodos que podemos utilizar para demostrar el efecto de ineficiencia o pérdida de productividad. A continuación les voy a presentar varias cosas para demostrar esto. En primer lugar, podemos comparar la data histórica de la actividad normal con data de la actividad ineficiente en un proyecto. Esto es una forma de compararlo. Otra forma es comparar la data histórica de la actividad normal de los proyectos con data de la actividad ineficiente del proyecto con problemas. La otra forma de realizarlo es comparando los costos de la labor estimada versus los costos de la actual. Otra forma también de demostrar esto es comparar la curva de progreso, la curva S, contra la curva actual. La teoría indica que la diferencia entre las dos curvas puede correlacionar la actividad normal de los costos de la actividad normal. También podemos utilizar el ingreso de hombres hora. En esta forma podemos comparar la ganancia esperada por cada hombre hora versus del ingreso actual de hombre hora gastado. Y por último, tenemos el método MissionMile, el cual consiste de comparar los costos unitarios de productividad en un periodo que no hubo experimento alguno de trabajar normal contra los costos unitarios de productividad del periodo de impacto. La sexta tarea de esta fase de evaluación y hallazgo es la cuantificación de costos adicionales de los equipos. En este caso tenemos que identificar el tiempo en que se utilizó el equipo pensado según planificado y cuánto realmente se utilizó o cuánto tiempo estuvo paralizado debido a los atrasos del proyecto. Esta información podemos obtenerla con la cámara rechazada de la que establece los costos de los daños correspondientes. El objetivo de esta tarea es cuantificar el costo extendido de equipo durante el periodo de utilización de acuerdo a la duración planificada para el equipo de cada partida y el proyecto en general. La próxima tarea de esta fase de evaluación y hallazgo es el resumen del análisis del análisis de impacto de tiempo. Una vez completamos el diario según construido, el CPM segundo estado. Es recomendable prepararnos la evaluación de la análisis de impacto de tiempo a manera de resumen. Este exhibit debe enumerar los eventos mayores de atraso y debe demostrar el tiempo total de impacto de cada problema. La cantidad del atraso a ser reclamado que es concurrente, la cantidad neta y la cantidad neta de eventos de impacto de tiempo en el proyecto en general. Esta tabulación, cuando se prepara correctamente, nos sirve para asegurarnos que todo el tiempo perdido en el proyecto fue tomado en consideración. Más adelante, vamos a presentar un ejemplo de una tabulación de esta actual alerta para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Por último, como parte de esta frase de evaluación y hallazgo, tenemos el estimado final de daño por atraso. Una vez terminamos el análisis de atraso, debemos preparar el estimado final de daño a causa de los atrasos, basada en la cantidad neta de días de atrasos excusables que son compensables. Este estimado debe elaborarse con documentos de apoyo y evidencia de los hechos que son parte del archivo del proyecto. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que sería una tabulación a manera de resumen, donde podemos describir y listar los asuntos que estamos evaluando como parte del análisis de impacto de tiempo. Aquí en esta tabulación, en este ejemplo, hemos incluido tres eventos individuales para hacer este análisis. En primer lugar, tenemos un evento que hemos denominado como software order, order de paralización. Según la tabla, el impacto de este evento fue de 22 días. No tuvo atraso concurrente con otros asuntos, por lo tanto, el atraso neto llega a los mismos 22 días. En segundo lugar, tenemos un evento que hemos descrito como social steal, short draw and approval delay. Atraso en la aprobación de los dibujos de taller del acero estructural. Según esta tabulación, el atraso de este asunto fue de 35 días. No obstante, tiene 5 días de concurrencia con el asunto 1, que es el asunto de la paralización. Por lo tanto, el atraso neto llega a los 29 días. Y así lo aclaramos en la columna del comentario. Por último, tenemos el asunto que hemos descrito como adicional del pile driving. Cinta de piloto adicional. Este asunto, según la tabulación, tiene un atraso de 45 días. Este atraso no es concurrente con ningún otro asunto. Por consiguiente, el atraso neto sería cual de 5 días también. Y al final, tenemos un total donde podemos identificar cuán concurrencia hay entre estos asuntos y cuánto sería, que es lo más importante, el atraso neto de estos tres asuntos. Es importante esta tabulación y es importante que se evalúen cada asunto en particular, pero de forma completa en el CCM. Es decir, debemos evaluar en el CCM todos los asuntos en conjunto para determinar la concurrencia entre estos y así determinar cuánto es el impacto neto de atraso de cada asunto en particular. La última fase de la concentración de atraso es obviamente la presentación de reportes y años. Esta presentación va a variar de proyecto en proyecto y esta variación va a depender de los hallazgos y o las conclusiones que hemos establecido. Esta fase de presentación de reportes podemos dividirla en varias tareas. En primer lugar, tenemos la preparación de reportes en general de impacto de tiempo y costo. En esta tarea, esta tarea se refiere a la elaboración de un reporte basado en los impactos de tiempo y costo que presenten un entendimiento del proyecto y los asuntos que conforman la reclamación, el proceso y metodología utilizada incluyendo la revisión de los archivos relevantes del proyecto, análisis de SPM, atrasos mayores, problemas encontrados durante la construcción, asignación de responsabilidad de estos atrasos, estimado de daño, hallazgos, opiniones y finalmente conclusiones alcanzadas. La segunda parte de esta fase de presentación de reportes es la preparación de itinerarios resumidos, el CPM resumido. Itinerarios planificados, itinerarios según construidos, CPM Bill, es itinerarios según impacto. Esto sería CPM según impactado. En esta tarea debemos preparar diagramas de tiempo de forma resumida incluyéndolos el CPM según planificado, CPM plan, el CPM según construido, CPM Bill y el CPM según ajustado. Estos tres CPM son considerados necesarios para definir composición, el CPM detallado, el desempeño actual y para presentar los hallazgos de la análisis de impacto de tiempo. El objetivo de estos tres CPM, esto es CIDI, es proveer de una forma clara los hechos durante cualquier tipo de procedimiento, ya sea una negociación, un arbitraje o un proceso legal. El enfoque de estos diagramas de tiempo de forma resumida son generalmente utilizados para identificar las actividades mayores o fases de trabajo, más con claves y para puntualizar el efecto de los eventos mayores de atraso encontrados en el proyecto. Estos diagramas son utilizados a manera de presentación de las reclamaciones para fomentar que no necesariamente un CPM bien detallado es el que puede probar X atraso. Usualmente, los CPM que sí convencen y pueden probar que hubo un atraso son un CPM que elaboramos de forma resumida porque así es más sencillo de entender y más fácil de explicar y es más probable que las personas que están evaluando una reclamación lo entiendan. La última tarea de la parte de presentación de reportes es la evaluación de gráficas especiales. Esta tarea es bien importante porque nos ayuda a presentar asuntos que coinciden a un evento de impacto en el proyecto. Podemos mostrar atrasos mayores que controlan las juntas que necesitan el proyecto y un sin número de otras cosas que quizás son importantes cuando estamos trabajando en la reclamación. A continuación les voy a presentar varios ejemplos de estas gráficas especiales para que tengan una idea de lo que se utiliza y lo que esto significa cuando estamos evaluando y o presentando una reclamación. En esta gráfica podemos ver un diagrama de barras resumido donde presentamos el CPM según planificado y también el CPM según construido el Act Build Schedule. Podemos ver que la obra fue planificada para realizarse entre el periodo que comprende el 1 de noviembre del 2002 y el 1 de marzo del 2003. En cuanto al Act Build Schedule del CPM según construido podemos ver que el proyecto se extendió desde marzo 1 del 2003 hasta julio 16 del 2003. si entrar en detalle ya ahí podemos ver que en el proyecto hubo un atraso de 138 días calendario. si miramos los detalles de este ejemplo podemos ver que la obra se planificó en básicamente tres fases fundamentales. La primera comprendía la preparación y sometimiento del equipo de taller. La segunda fase era aprobación de estos tipos de taller que es la parte que podemos ver como verde en el Baseline Schedule y la tercera fase que era la instalación y prueba del sistema. Eso era lo que comprendía el proyecto en este ejemplo. Sin embargo cuando vamos al Act Build Schedule al CPM según construido podemos ver que hubo tres eventos de impacto en la obra. en primer lugar podemos ver que hubo un evento de impacto relacionado al sometimiento tardío de los dibujos de taller. Originalmente se supone que los dibujos de taller fueron sometidos el 30 de diciembre de 2002 sin embargo fueron sometidos el 9 de febrero del 2003. Esto ocasionó un impacto de 39 días calendario. En segundo lugar podemos ver en el CPM que hemos construido que hubo un segundo evento de atraso atribuible a un resometimiento de los dibujos de taller. Originalmente la aprobación de los dibujos de taller se iban a realizar entre el 3 de enero de 2003 y el 31 de enero de 2003. Sin embargo como consecuencia de un resometimiento la aprobación de estos dibujos de taller ocurrió el 2 de mayo del 2003 cuando había vencido el 14 de marzo de 2003 luego del impacto del primer evento que fue el sometimiento tardío de la remisión. Finalmente tenemos un tercer evento de atraso que es atribuible a un atraso en la instalación y prueba de sistema. En el CPM construido podemos ver que la instalación y la prueba de sistema demoró 46 días calendario en exceso de lo que originalmente había planificado. De esta forma en este ejemplo podemos ver de forma resumida como les indiqué anteriormente que existió un atraso en el proyecto de 138 días calendario atribuible a estos 3 eventos de impacto. Este es un ejemplo de una gráfica donde presentamos un diagrama de barra de forma resumida y cualquier persona puede entenderlo sin entrar en muchos detalles. esto es otro ejemplo de una gráfica que podemos preparar como parte de los exibis de una reclamación de tiempo. En este ejemplo tenemos aquí bloqueado gráficamente la curva de la cantidad adicional de las órdenes de cambio. esa es la curva que tenemos aquí en color azul donde el eje de Y sería la parte izquierda donde muestra la cantidad que se fue aprobando en ordenes de cambio según fue progresando el proyecto desde mayo hasta febrero. De igual forma tenemos proteado aquí el exceso de hombres de horas que corresponde a las actividades de las órdenes de cambio. Aquí podemos ver que en las órdenes de cambio se aprobaron como parte de las propuestas 12.900 hombres de horas adicionales. También en la gráfica tenemos información aquí donde indica que el estimado original de hombres de horas de acuerdo al alcance original era 60.000 hombres de horas. Si dividimos las 12.900 hombres de horas de las órdenes de cambio entre las 60.000 hombres de horas que teníamos en el estimado de contratistas de acuerdo al alcance original de trabajo tenemos un 21.5% de aumento de hombres de horas debido a las órdenes de cambio. Esto es un tipo de que podemos preparar cuando estamos presentando una reclamación. En esta otra gráfica podemos ver históricamente cómo se iba a distribuir los hombres de horas desde el comienzo del proyecto hasta su terminación. Podemos ver que el proyecto comenzaría en mayo del domingo y terminaría en noviembre del 2001. Podemos ver la curva que está pintada color rosa que es la curva que corresponde a la planificación original. Esta curva obviamente en forma de campana sería la forma en que se distribuían los recursos a lo largo del proyecto para completar la obra. el total de hombres horas según se planificó la obra en este ejemplo es de 34.900. Podemos ver también que el pico de esta curva sería aproximadamente 3.800 horas hombres en el mes de febrero o marzo o domingo. Este iba a ser el pico de esta curva. Sin embargo tenemos la curva actual o la curva así de cómo se comportó el proyecto en términos de hombres horas y sabemos que el proyecto iba más o menos según se planificó hasta noviembre del 2000 sin embargo de ahí en adelante surgió una merma en la cantidad de hombres horas hasta llegar a marzo 2001 donde se registró apenas unas 250 hombres horas según la gráfica cuando se supone que estuviéramos sobre 3.000 hombres horas en ese mes. Esta gráfica también nos muestra que en el periodo de contrato original entre mayo del 2000 y noviembre de 2001 el proyecto según se construyó en este periodo contractual original solamente se pudo trabajar 25.750 hombres horas cuando lo que habíamos planificado era 34.900 horas esto pues obviamente nos ayuda a resaltar y a probar que en cierto modo hubo una perla de productividad en este ejemplo en este proyecto esta es otra gráfica científica que se utiliza como exhibe cuando estamos presentando una reclamación en este proyecto esta gráfica presenta un resumen de las áreas donde se registraron atrasos en el proyecto podemos ver que lo que está pintado de verde son atrasos excusables y lo que está pintado de rojo son atrasos no excusables en la área de acero estructural podemos ver que existen 80 días excusables y 220 no excusables en la parte mecánica hay 75 días excusables y 175 días no excusables en la parte eléctrica existen 200 días no excusables en la parte de side existen 100 días no excusables y en la parte de prueba existen 75 días no excusables esta es una forma de presentar un resumen de los atrasos del proyecto por área y pueden utilizarlo como en Exhibit cuando estamos presentando una reclamación este diagrama de barra que podemos ver aquí lo que nos está mostrando es cómo se realizó la planificación del proyecto podemos ver que el plan original existía de 50 días y comenzaba con la actividad B15 luego la actividad B14 B13 y seguía los trabajos secuencialmente una tarea después de otra hasta terminar con la actividad que está denominada aquí como T4 y la duración original de este plan de trabajo era 50 días sin embargo lo que ocurrió en el proyecto según esta gráfica según este diagrama fue totalmente diferente a lo que nosotros planificamos originalmente podemos ver que no hay un orden lógico de trabajo las actividades según se programaron sufrieron un disloque en cuanto a la secuencia y podemos ver que a consecuencia de esta situación la obra se completó en 123 días cuando debió haberse completado en 50 y en adición a esto no se sirvió un orden o una secuencia lógica y mucho menos según habíamos planificado lo que nos trae como consecuencia que hubo un disloque en el plan de trabajo esto es lo que se conoce como un Outro Sequence un trabajo fuera de secuencia y esta gráfica pues nos ayuda a mostrar efectivamente que si hubo un Outro Sequence un trabajo fuera de secuencia eso también es bien utilizado cuando existen asuntos reaccionados a trabajos fuera de secuencia pasamos entonces a discutir los métodos más reconocidos para realizar un análisis de impacto de tiempo en primer lugar tenemos el método que se conoce como el AskBuildScheduleMethod método de itinerario según construido en segundo lugar tenemos el método que se conoce como UpdateImpactMethod método de impacto en actualización del itinerario en tercer lugar tenemos el método que se conoce como AskPlanScheduleMethod método de itinerario según planificado y por último tenemos el método conocido como GlobalApproach método de aproximación global más adelante vamos a discutir en detalle cada uno de estos métodos de impacto de tiempo el método conocido como AskBuildScheduleMethod entidadio según construido este método es el más utilizado y el más reconocido pero a la misma vez es el menos entendible este método consiste en comparar las fechas de la actividad del CPM base o el CPM planificado con las fechas actuales de las actividades este método consume tiempo considerable y quizás un poco complicado y esto es debido a que determinar las fechas reales de cada actividad puede ser bien dificultoso conseguirlo y pues para esto necesitamos tiempo considerado y documentación adecuada y precisa para poder utilizar este método es necesario validar el CPM original el CPM base para así determinar que este es confiado y real si no existe un CPM en el proyecto CPM tenemos la necesidad de recrear el CPM según se construyó y esto pues lo podemos realizar utilizando la documentación del proyecto como por ejemplo el informe diario no obstante esto recrear el CPM utilizando el informe diario nos puede traer la problemática que no se puede determinar simplemente las relaciones y o la secuencia de actividades unas con otras otro de los problemas que nos trae es recrear este CPM construido utilizando los archivos del proyecto es que muchas veces el personal de campo que tenemos en los proyectos pues no documenta este tipo de cosas la única forma de determinar la lógica que se crean un CPM que se han construido con la documentación del proyecto es simplemente utilizar el visto propio y lo que uno entiende que es razonable y real por eso es que este método se puede gastar para manipulaciones y distorsiones para beneficiar de una de las partes no existe una forma específica de cómo aplicar este método existen varias formas de de metodología para aplicar este método una forma de aplicar este método es obtener las fechas reales de comienzo y terminación de cada actividad en el CPM original incorporar estas fechas en el CPM original y calcular la duración adicional basado en la secuencia originalmente planificada esta es una de las formas de aplicar este método otra forma es describir los eventos de impacto de nuestros eventos de atraso como actividades distintas y atarlas a la actividad de trabajo específica en el CPM en B esa es otra forma de aplicar este método otras personas o otros analistas simplemente comparan la última actualización del CPM si es que se actualizó seguramente con el disciplinario base con el CPM base pero obviamente para esto tuvo que haberse actualizado este programa en el CPM según el progreso del proyecto es importante recalcar que cuando existen eventos de impacto de cámara de asfalto entiéndase tanto el dueño como el contratista este método se vuelve más complicado aplicar en estos casos cuando tenemos eventos de impacto tanto del contratista como del dueño tenemos que dividir este CPM que se han construido en etapas removiendo los eventos de impacto de cada parte tanto del contratista como del dueño para calcular cuánto es el impacto que corresponde al contratista y cuánto es el impacto que corresponde al dueño las ventajas de este método del CPM construido las Bills es que es el más preciso y reconocido en la industria por otro lado en las desventajas de este método tenemos que consume tiempo considerable puede prestarse para manipulaciones y torsiones como mencionamos anteriormente para beneficiar alguna de las partes el segundo método que mencionamos es el método update impact method método de impacto en la actualización del liquidario este método es reconocido por el cuerpo de ingeniero como el mejor método el mismo consiste en utilizar la actualización del CPM previo al evento de impacto e incorporar las actividades correspondientes a dicho evento este método está fundamentado en la opinión del cuerpo de ingeniero de que ninguna extensión de tiempo debe ser reconocida a menos que la ruta crítica haya cambiado y refleje una fecha de terminación extendida esta posición pues ha sido adoptada en la mayoría de los casos en corto en los Estados Unidos el objetivo de este método del update impact method es desarrollar es desarrollar un tipo de fotografía de una acción de paralización de obra cada vez que se experimente un impacto mayor en el CPM la ventaja de este método la ventaja el update impact method es que deja inciertos futuros atrasos dejando la lógica y duración original de los trabajos remanentes y la única desventaja que tiene este método es obviamente que requiere que se actualice regularmente el CPM mes tras mes también este método resulta un poco dificultoso para aquellos que no están familiarizados con lo que es CPM debido a que quizás implique seguir cientos de actividades en un CPM y pues obviamente se hace un poquito más complicado que los métodos alternos que tenemos para realizar un análisis de impacto de tiempo el tercer método que discutimos fue el método del diario según planificado las plans que es un método este método no mide el efecto del atraso de desempeño de contrapistas sino el efecto en el desempeño planificado o intencionado del contrapistas el método este método consiste en convertir las actividades de atraso o las actividades de impacto en eventos con duraciones para ser incorporadas en el CPM original sin considerar cuando en realidad ocurrieron en otras palabras lo que utiliza es el periodo de impacto independientemente de cuando sucedió y ese periodo de impacto es el que se incorpora en el CPM original para evaluar sus efectos la dificultad de este método es que los eventos de impacto pudieran ser considerados fuera de contexto y tiempo y esto quizá a veces es un poquito difícil de explicar y de convencer la otra parte también la lógica de duración de las actividades en el CPM al momento de ocurrir el evento de impacto pudiera ser diferente a lo establecido en el CPM original por consiguiente la fruta crítica puede ser diferente a lo establecido originalmente en el CPM del proyecto de otra forma pudiera ser invalidado análisis de impacto de tiempo por lo que acabo de discutir es que se debe ajustar el CPM original en base a la realidad del proyecto previa a incorporar las actividades de impacto de tiempo cuando estamos hablando de ajustar el CPM original nos seguimos a cambios drásticos que hayan ocurrido en el proyecto que afecten o modifiquen la ruta crítica del proyecto la administración de veteranos ha adoptado este método como el que utilizan su proyecto pero asegurándose de que se incorporen todos los cambios de lógica duración etcétera antes de insertar la actividad de impacto esto es para obviamente asegurarnos de que la ruta crítica del proyecto y la ruta crítica que estamos utilizando como base para hacer análisis es la correcta y es la que en realidad registramos en el proyecto las ventajas del método haz plan y dirá yo sea un planificado es que es sencillo y fácil de entender las desventajas una de ellas las ventajas de las ventajas Gracias.